El cineasta brasileño Dado Galbao canceló el estreno de su documental Conexión Cuba Honduras ante la opostura del gobierno de Raúl Castro de negar la salida del país a la bloguera independiente cubana, Joani Sánchez. Alfredo Jacomín no tiene los detalles. La ciudad de Jequia en Brasil ha sido el destino infructuoso de la última invitación cursada a la autora de Generación Y, Joani Sánchez. Esto hizo que el realizador Dado Galbao tomara una decisión que explicó vía telefónica a Radio Martí. Tomamos la decisión de cancelar más de una vez la edición de Conexión Cuba Honduras en solidaridad a Joani Sánchez y al pueblo cubano. Joani por su parte dejó constancia gráfica de sus gestiones ante quienes la atienden en el Departamento de Inmigración en la isla. Ni su petición a las autoridades cubanas fue positiva, como tampoco su carta ante la presidenta de Brasil Dilma Rousseff. Si bien es cierto que obtuvo la visa por parte de ese país, no hay constancia de que la mandataria intercediera en su caso ante Raúl Castro. A Joani Sánchez le han negado en los últimos cuatro años el permiso de salida a un total de 19 veces. Entretanto, el realizador Galbao hace gestiones a través de un obispo brasileño para que éste interceda ante el Papa Benedicto XVI en favor de Joani y le otorguen finalmente la esperada autorización. Para Televisión Martí, Alfredo Jacomín.